Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Gusto recibir aquí en el estudio a la actriz Marta Higareda y al actor y guionista César Rodríguez para que nos platiquen del estreno de la película Una Última y nos vamos. ¿Quién no lo ha dicho? Una unita, ¿no? Unita. Para diferentes cosas, ¿no? Para muchas, exacto. Aplican tantos y tantos terrenos. ¿Cómo están? Una Última y nos vamos. Felices de presentarla. Ya se estrena este viernes. Y contentísimos porque donde la hemos estado presentando a la gente le encanta. Mucho contento. Estamos muy emocionados. Mucho contento. Ya se llegó el día y el viernes ya estrenamos. Sí. ¿Cuál es la Última y a dónde nos vamos a usar? Una Última y nos vamos. Es una peli muy divertida. Habla de Segundas Oportunidades. Un mariachi que lleva 30 años sin salir de su pueblo y los invitan a un concurso mariachi. Entonces es una separación de dos generaciones. Los jóvenes nunca han ido a este concurso. Los viejos van a regresar a este concurso. Y nada, les van a pasar muchas cosas en el camino y conocer personajes muy interesantes. Les falta un tropetista. Exacto. Y entonces quieren convencer a un chavito que es más ponqueto, roquerón, a que se una a la banda de mariachis y emprenden un viaje por carretera, que por lo general deberían de ser seis horas, se convierte en una divertida aventura en los varios días. Oye, seguramente también eso es como la necesidad de reinventarse, que la tenemos todos, todo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Una y otra y muchas veces. Y creo que este tipo, además de mensajes, y ahorita tratamos de una comedia, tan necesitados estamos también de reír, pero también de aprender. Exacto, es justo eso, ¿no? Es entretenerse un rato, ver un México positivo, un México bonito, ver nuestra cultura, nuestras tradiciones, y estar orgulloso de ellas, ¿no? Tenemos una música preciosa en la película, un elenco maravilloso. Estamos muy, muy contentos. Ya lo estoy viendo ahorita en la pantalla. Está el maestro Héctor Bonilla, que lo hace, bueno... Es un monstruo, es un monstruo. Es un monstruo de la actuación, Héctor Bonilla. Hace un placer estar con él en pantalla, para nosotros es un sueño hecho realidad. Exacto. Este, bueno, también tenemos a Hernán Mendoza, está aquí en Baciterio Pratios. Alejandro Calva, Mariana Previño. Mariana Previño, que hace un papel que la gente está todo el tiempo en la película, cada vez que sale ella está... Porque es una gran actriz. ¿Y tu personaje, Marta? Mi personaje se llama Flor, y salimos de novios. Somos novios en la película. En la película. Salimos de novios. Salimos de novios en la película. Nada más en la película. Nada más en la película. Nada más en la película. Caray, pensé que me iban a dar así una especie exclusiva. Claro, fui el más afortunado del elenco en compartir. Ah, bueno, se rayaron los dos, ¿no? Sí, como no, yo también. En la película. Sí, fue muy... Es César, que es Chelupe. Exacto. Y mi hermano, este, es muy celoso, entonces no sabe que hay un romance aquí. Es mi mejor amigo. Y es su mejor amigo. Entonces, es una de los tantos tramas que hay con cada uno. Hijo, es que luego los hermanos, qué cosa, ¿no? Luego los hermanos, qué cosa. ¿Y mis hermanos? No, no sabe. ¿Cómo te va? Híjole. Muy fuerte, porque en la escuela les dicen cosas y se ponen todos así como gallos. Machos alfa, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿y tu personaje, César? Chelupe. Sí, es Chelupe, este... ¿A ti en Chelupe o qué? No, mucha gente cree eso, porque se llama José Guadalupe. Se llama José Guadalupe, entonces en el rancho le dicen Chelupe. Es un caballerango muy enamorado de la florecita. La flor más bella del ejido. La flor más bella, sí, claro. Claro, y pues nada, no se atreve a decirle a su amigo que está enamorado de su hermana. Entonces, por querer esconder esto, el problema se hace más grande, ¿no? Y creo que mucha gente se va a identificar porque cuántas veces no nos pasa que en vez de afrontar las cosas como deben de ser, se hace un problema más grande, ¿no? Claro, el silencio no invita sino un efecto bola de nieve, ¿no? Exacto. Un efecto bola de nieve que tarde o temprano genera, pues, una estampida de algo, ¿no? Así es. Una avalancha, ¿verdad? Y es una de las tantas historias, este, tan padres y redonditas que está en la película. Cada personaje son ocho mariachis, imagínate, cada personaje... ¿Tú eres un mariachi? Soy uno de ellos, así es. Y entrenaron, ¿eh? Tres meses antes... ¿Y qué tal canta la ranchera, saca el compadre Chelupe? Sí, ahí... Le echamos de licha. Sobre todo con tequila. Sí, ahí es donde ya me sale más. No canta, ¿tú eres el rockero del mariachi? No, 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 soy un... Toco el violín en el mariachi. Los violines. Los violines. Al hermano de la flor. Sí, 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 sí. Oye, pues, está padrísima, padrísimo el elenco de primera. Sí. Se estrena este fin de semana. Este fin de semana. Este fin de semana. Viernes 29. Y además, insisto, ¿no? O sea, justamente ir a ver comedia y comedia mexicana, cine hecho en México, que además, insisto, cuando el ingenio de los mexicanos se pone a trabajar, como en el caso de este guión y esta película, la verdad es que podríamos desbancar a muchas potencias en el mundo, ¿no? Es verdad, ¿eh? Sí. Tiene tanto corazón la película y tiene tantos personajes muy nuestros. La gente que la ha ido a ver dice que... Es bonito, ¿no? Que nos digan gracias por hacer esta película porque inspira y es para toda la familia también. Ah, qué buena onda. Nada, sí. Enseñando un México nuestro, ¿no? De este México que queremos. Que tiene tantas cosas maravillosas nuestro país. Luego andamos de capa caída, que por sí la corrupción, que los escándalos y la verdad hay tantas cosas por rescatar. Entre ellas, el maniachi que es patrimonio, es patrimonio de la humanidad. De la humanidad. De la humanidad. Felicidades a los dos. Muchas gracias. Muchas suerte. No la necesitan, por supuesto. Un elenteazo y seguramente una gran película para pasar un extraordinario momento en compañía, pues, de toda la familia. Muchas gracias. Ya nos vamos, yo soy Uridia Sierra. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.